Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. En este complicado mundo, cada vez más estamos observando sucesos que nos dejan sin palabras, aturdidos y repitiendo constantemente la pregunta. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál será el origen de tantos comportamientos llenos de maldad, intolerancia y excesiva agresividad? En menos de 15 días ocurrieron en el país dos asesinatos que salen de lo normal. En uno de ellos, en La Paz, se descubre que el cuñado fue quien asesinó a su cuñada, supuestamente por la disputa de una herencia. En otro, se descubre que fue su propio hijo quien asesinó a su madre solo porque ésta no tenía buena relación con su compañera de hogar. Pero lo más escalofriante es que antes de descubrirse, ambos aparecen consternados, llorando y hasta cargando el ataúd de sus víctimas. Yo lo siento mucho. Dios le dé fuerza a usted y a su familia. Muchas gracias. Sí es duro, ¿eh? Y una pregunta, ¿y usted sabe que mamá tocó algo así? No, no tenemos idea. Ojalá se investigue porque por nuestra parte lo dejamos a Dios. Perdonamos, perdonamos a quien lo haya hecho. Permiso, deme permiso por favor. Permiso, sí, con permiso por favor. Permiso, por favor, disculpe, ¿usted es el cuñado? Sí, señor. Acompáñenos por favor, usted no debe estar aquí en esta vela. ¿Pero por qué? Si yo soy el cuñado. Sí, pero usted donde debe estar es en la cárcel. Acompáñenos. Permiso, por favor. Lléveselo, lléveselo. Véngase, véngase. No, no sé, no sé. Mientras, en la vela de la señora que la mató su hijo, horas antes de que la policía descubra quién es el responsable. ¡Ay, mi madre! ¡Por qué, Dios mío! ¡Por qué! ¡Ay, hermana! ¡Hermana, qué vamos a hacer ahora! ¡Ay, qué dolor tan grande! ¡A traer agua florida, que se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Aguagua florida! ¡Madrecita! Permiso, permiso. Permiso, por favor, permiso. Permiso. ¡Ay, ay, hombre! Acompáñenos, por favor. No, pero déjeme llorar a mi mamá, hombre. Yo soy su hijo, hombre. Sí, caballero, ya sabemos que usted es su hijo. Solo que, por favor, pare de llorar porque usted fue quien la mató. ¿Ah? Si todavía quiere seguir llorando, será en la cárcel. Camine, por favor. No, 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 ¿cómo puede ser? ¿Dónde está un error, hombre? No, oiga, espérense, debe ser un error, hombre. ¡Cálmese, hombre! ¡No, no, no, no! ¡Hermana! ¡Hermana, ayúdame! No, no hay error. Las evidencias son contundentes. Los asesinos estaban en la vela. Los asesinos estaban entre los dolientes. Los asesinos estaban de luto. Pero lo que nadie sospechaba en la vela es que ellos mismos habían provocado el luto. No es novela policial. Esto es Casos y Cosas de Honduras Reales. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.